... las funciones, confío en que el otro se divertirá y si no se divierte, es como que yo te invito en asado y no te gustó y bueno, no miran a uno no fijan, viste que hay muchos actores o ellos que dicen, de la segunda fila me volvió loco me sacó la cabeza, porque el tipo nunca hizo... y por ahí se ríen todos, pero hay uno que no se ríen y solo te quedás con ese, ¿les pasa? sí, pero es también buscar la conquista, digamos, buscar la manera de... de lograr que se damos músculos y es cuestión de tener algo para rebolearlo porque si es uno solo... viste que hay gente amarga ahí cuando nos invitamos a pelear, ahí se ríen no, pero pasa mucho de tener un tipo que durante toda la función está nada, cero y cuando termina bien te dice, me morí de risa, qué bien que la pasé, muchas gracias no se te notó a destiempo, que se ríen tarde y decís, ¿qué pasó? cuando llegan a la casa ah, mirá esto mirá, ella la rechiste, la pucha no, pero yo decía, porque por ahí debe ser difícil disfrutar de hacer humor porque uno está pendiente de esas reacciones claro ustedes deben tener marcaciones en las que siempre la gente se ríe y cuando no se ríen claro igual eso es muy loco, bueno, siempre lo charlamos con los chicos que en diferentes lugares donde hemos hecho el espectáculo cómo funcionan los chistes por ahí, chistes que explotan acá en La Plata, después los llevamos a otro lugar y no pegan tanto, pero pegan chistes que acá no... eso es muy... han ido en el interior no pegan tanto, pero no...